La inexplicable pasión por el fútbol que embarga y une a los habitantes de algunas comunidades en el Amazonas está contada en Bajo el Redondo Cielo del Mundo, documental de Telemedellín merecedor de mención de honor en la edición 32 de los premios de periodismo Rey de España. Esto es como el culmen de las victorias porque pues digamos Rey de España, mención honorífica, no se lo gana a uno, pero digamos que la mención quiere decir que hubo alguien que dijo qué cosa tan hermosa y que con lo que uno dijo o que hizo y que hizo sentir cosas tan hermosas pudo entrar en la cabeza de personas que uno ni siquiera conoce pero que sintieron la nostalgia y la belleza de lo que uno pensó. En 2014, previo al Mundial de Brasil 2014, Fabián Berrío, director de programación de Telemedellín, viajó por el río Amazonas junto a Esteban Rodríguez, encargado de la cámara y fotografía del documental, hasta llegar a Macapá, a una cancha de fútbol construida en la mitad del mundo. El fútbol sin importar la condición, género, estrato, país, lugar geográfico, lo que sea, es el mismo y se vive con la misma intensidad y que los que nos acercamos y sentimos que lo tenemos como algo prioritario o no tan prioritario, sino algo tan importante en la vida, lo vivimos igual en todas partes. La mención en el Premio Rey de España destaca el hilo conductor de la historia, la calidad de la narración y de la producción, además del montaje realizado por Daniel de Hoyos y Carlos Ceballos. Fue muy bonito encontrarse con los personajes, con todo el viaje, cómo cambiaban los colores, fue muy bonito conocer el Amazonas, en palabras de Fabián Berrío, y fue muy bonito todo el proceso de montaje. Los premios de periodismo Rey de España son convocados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, entrega galardones en seis categorías. Para la actual versión se presentaron 206 trabajos procedentes de 18 países. Bajo el redondo cielo del mundo será emitido de nuevo el domingo 8 de febrero a las 9 y 30 de la noche por Telemedellín.